La actriz Fátima Molina, una de las más nominadas de la noche, se mostró consternada por el reciente fallecimiento del productor Nicandro Díaz, con quien estaba a punto de negociar su segunda telenovela en Televisa. Me llamaron hace unos meses, justo de parte de él, para ver si había un acercamiento, pero nos quedamos en eso. Lamento mucho lo sucedido y espero que su familia pueda encontrar mucha paz y mucha resignación en ese tipo de situación.